Con el fin del semestre escolar y la llegada del verano, seis amigas se van de vacaciones a una casa embrujada. Esa es la premisa de House o Housu, pero si es la primera vez que estás viendo o escuchando sobre este filme, no te dejes llevar con las imágenes que estás viendo en pantalla, que edité deliberadamente para que pareciera un filme de horror tradicional, porque House es de todos menos tradicional. ¿No me crees? Mira esto. Dirigida por Nuboiko Obayashi, House es una película y te lo deja saber, que básicamente se podría describir como si mezclaramos Sesame Street con The Beatles, un juego RPG, una película de horror y comerciales kawaii de los 70. Sé que no hace mucho sentido, pero no hay otra mejor forma de describirlo. Tienes que ver la película para entender lo que te estoy diciendo y está en HBO Max, así que verla. Esta es la segunda vez que la veo y sigo pensando lo mismo que cuando la veo por primera vez. House es lo más cercano a un viaje de ácido sin consumir ácido. Y esto podría connotarse como algo negativo, pero no, porque House es tan única, especial, tan diferente, tan ella, que yo a esta altura nunca he visto algo como House. Y al volverla a ver, la experiencia fue incluso mejor. House es un viaje, pero es un viaje que me gustó. Es más, voy más allá, es un viaje que me encantó. El origen de cómo se hizo esta película es interesante, ya que Toho conectó a Obayashi tras ver el éxito de Just en 1975. Pero Toho quería a Obayashi, ya que este era un afamado cineasta experimental y querían esta perspectiva de un autor para ellos crear con su propio equipo la película. Obayashi aceptó y hizo lo que nadie hace. Le preguntó a su hija, en aquel entonces probablemente 10 a 11 años, cuáles eran sus miedos, y la hija le dijo cosas como estar dentro de un reloj, que un piano le comiera las manos, una cabeza en el pozo, matriz cayéndole encima, el espejo atacándola. Y todas estas cosas que la hija le dijo, él se las llevó al guionista para que las incluyera en la historia. Además, él añadió el subtexto de la bomba atómica y la guerra, y como las generaciones modernas al no vivir el pasado, pues son ignorantes y de cierta forma son insensibles e insensatos a los afortunados que son de tener paz. Tras terminar el libreto en 1975, Toho le dio luz verde. Sin embargo, la película se quedó en Development Hell por dos años porque ninguno de los directores de Toho quería hacerla por miedo a destruir sus carreras. Así que Obayashi se ofreció, pero como la parte de la jerarquía de la industria japonesa es que la gente que hace los proyectos son la misma gente que trabaja, y Obayashi no trabajaba para Toho, fue contratado por servicios profesionales básicamente. Pues le dijeron que no, sin embargo, Tobeyashi pidió permiso para promocionar la película, y Toho le dio luz verde sin saber que el tipo iba a hacer un manga, una novelización del guión, y un radiodrama que fue súper exitoso. Así que después de dos años, Toho le dio un permiso especial a Obayashi para que hiciera la película. Y después de grabar durante dos meses en los estudios de Toho, tenemos House. Al ser la segunda vez que la veo, pude estar mucho más atento a todos los detalles y todos los temas que la película presenta, a pesar de que el filme hace todo lo posible porque tú no estés pendiente de ello, y te desenfoca para que simplemente experimente esta experiencia sensorial. Y House es un filme súper entretenido de ver. Tiene imágenes de horror, pero la música para mí daña, entre comillas, no daña, simplemente hace que este filme sea más especial, porque siempre la música es como si estuvieras escuchando música de Sesame Street, o escuchando punk, o escuchando los Beatles. Esta película sobrepasa lo que es nuestro contexto de horror. Sí, hay temas horroríficos, sí, hay imágenes horroríficas como las que les enseñé cuando comencé la reseña, pero el audio es tan fuera de contexto que hace que la experiencia sea totalmente diferente. El filme comienza con una sección de fotos que se están tomando dos amigas que son Fantasy y Gorgeous. Sí, los nombres de los personajes en esta película son tan sutiles como las clases en los juegos de RPG. Esta sección de fotos, por alguna razón, me recuerda al juego Fatal Frame, pero lo importante es que desde que comienza la película te enseña lo que es y es una experimentación brutal en la edición y en los efectos visuales. Mira este efecto, qué brutal, en donde hay un recuadro en el medio y de momento todo cae en el mismo frame. Es como que algo que yo nunca he visto todavía, solamente he visto esta película. Además, cosas que uno no suele ver, a menos que vea una película Art House de Scorsese como los Freeze Frame, esta película pasa constantemente. Y no solamente eso, hay reverse y fast forward, como en esta escena. El papá de Gorgeous es un compositor que regresa a Italia ya que estaba haciendo un filme con Sergio Leone. Sí, ese es Sergio Leone. Y en una de las líneas de diálogo dice que Leone le dijo que sus composiciones eran mejor que las de Morricone. Antes de estas líneas de diálogo, uno lo que nota es los fondos pintados de esta manera surrealista, que recuerda el surrealismo alemán, pero con estos colores brillantes, ya que House es una película bien brillante, a pesar de irse bien creepy en algunos momentos. Pero es una película que siempre tiene la misma energía, nunca para, siempre está en 100, nunca baja. Y eso pues normalmente no me gusta, pero en esta película funciona súper bien porque esto es una locura simplemente, esto es un viaje. Pero aquí el papá de Gorgeous le dice que se enamoró de una persona y se va a casar con ella y esta es Ryoku Ema. A la que siempre le está dando el viento y siempre... Esta película es freaking rara. Y una de las cosas cool es que la cinematografía siempre está bien consciente del punto de vista que está contando. Si estamos con Gorgeous es desde el punto de vista de Gorgeous. Si estamos con Kung Fu es desde el punto de vista de Kung Fu, sí, un personaje. Vamos a hablar de los personajes. Después de esta escena de Gorgeous conociendo a su futura madrastra, somos presentados a las seis integrantes del grupo que van a acompañar a Gorgeous a la casa de su tía. Y estas son Mac, que es gordita del grupo, pero en verdad ella no es gordita, pero el punto es que está el personaje que siempre está comiendo o pensando en comida. Y uno pensaría que Mac es por Big Mac, pero la realidad es que es por Stomach. También está Prof de Professor, que obviamente es la más inteligente del grupo. Está Sweet, que es la más cálida del grupo, la que siempre quiere ayudar. Está Melody, que es la música del grupo. La ya mencionada Kung Fu, que es la badass del grupo y probablemente mi personaje favorito. Y Fantasy, que siempre está en la Lalandia. Y Gorgeous, que es la linda del grupo básicamente. Esos son nuestros personajes principales. Y inmediatamente Gorgeous se comunica con su tía para preguntarle si puede ir de vacaciones a su casa. Un gato aparece, Blanche. Que es el gato de la tía. Y una representación de la bomba atómica, especialmente del Mushroom Cloud. Y aparece aquí Randall. Y esta película tiene secuencia animada y tiene secuencia stop motion. La escena de tren para mí es la más importante en toda la película, a pesar de que es bien corta. En donde utilizan otras técnicas para mostrarte el pasado y quién era la tía. Y cómo ella tenía un prometido, el cual fue drafteado para la guerra. Y se prometieron el amor eterno y se prometieron que él iba a volver. Pero él muere en la guerra y nunca vuelve. Por esa razón la tía siempre se quedó esperándolo. Y esto lo cruzan con cuando la mamá de Gorgeous se casó. Y aquí hay una cámara. Y cuando la cámara tiene Peter Splash, sale la explosión de la guerra mundial. O sea, hay muchas y muchas capas de simbolismo aquí. Pero es un filme bastante directo al grano y bastante straightforward. Si lo quieres analizar. Si simplemente te quieres echar para atrás y disfrutar la locura que estás viendo. También lo puedes hacer. Porque de las dos formas es súper divertido. Las chicas llegan. Y cuando entran a la casa, esto pasa. Mac llega con un melón o una sandía y la meten básicamente en el pozo. Ya que la nevera de la casa no sirve. Y básicamente la tía no es la tía. Es el cuerpo de la tía que se ha mantenido, ¿verdad? Con este rencor de que su pareja nunca volvió. Así que atrae a chicas jóvenes y vírgenes a la casa para absorber su energía. En un principio la tía está en silla de ruedas. Pero cuando van desapareciendo las chicas, se va volviendo más fuerte. Y la primera en desaparecer es Mac. Kim Fantasy la va a buscar. Y cuando saca el melón del pozo, encuentra su cabeza. Y su cabeza la muerde. Porque esta película es un viaje. Y después de esta escena de la nada, la tía se puede parar de la silla de ruedas. Por cierto, hay una canción que es con los maullidos del gato. La segunda en desaparecer es Sweet. Que es atacada por unos matres. Pero después vemos su destino encerrada en un reloj. Yo siempre pensaba que ella se había convertido en una muñeca de porcelana. Pero no resulta en la que es triturada en el reloj. Hay momentos en donde la tía baila. Está esta edición bien cool. Que es un momento en donde Fantasy ve a la tía meterse en la nevera. Y se nota el corte. Pero es súper cool. Porque después la tía sale por arriba y rompe la cuarta pared. Una de mis escenas favoritas es cuando están comiendo melón. Y la tía le enseña el ojo de Mac a Fantasy. El punto medio del filme. Otra de las escenas más importantes a mi entender. Que es la escena del espejo. Esta escena es donde el presente, pasado y futuro. Se reúne. Una escena donde está Gorgeous. Que hasta este punto no está protagonista. Eso es lo que nosotros entendemos. Y es aquí en donde Gorgeous es atacada por el espejo. Y ella tiene visiones de lo que pasó. Y adiós Gorgeous. En este punto Melody es entrar en un trance. Mientras está tocando el piano. Y el piano le come los dedos. Y esta escena fuera horrible. Si no fuera por la música que tiene de fondo. Que para mí siempre va a ser el factor negativo de la película. Vemos a Blanchett el gato con los ojos brillantes. Que eso me recuerda a Goosebumps. Pero claramente esta película es mucho antes de Goosebumps. House es un filme que definitivamente tú le podrías hacer un remake. Que fuera más serio. Pero ¿Cuál es el punto de hacerlo? So, Mag, Sweet, Gorgeous y Melody están fuera del panorama. Y solamente quedan Kung Fu, Ruff y Fantasy. Es una escena bien graciosa que se nota que alguien detrás de cámara tira el gato para que lo agarre. Freaking hilarious. Al final quedan estas tres chicas. Y Kung Fu es atacada por una lámpara que se le empieza a comer. Pero antes de ser totalmente absorbida por la casa. Kung Fu logra darle. O mejor dicho las piernas de Kung Fu logran darle una patada al cuadro de Blanchett. Que asumimos que es donde sale el poder de la casa. Y tenemos esta mega freaking escena. Super awesome. La tía sangrando. Toda la casa empieza a atacar a las chicas. Todo se vuelve un caos. El cuadro de Blanchett empieza a salir sangre. Te llama Blanchett el jodio gato. Y Ruff está tratando de buscar en el diario a la tía. A ver si encuentra una forma de revertir la maldición. Pero le ataca un can con dientes. Que quizás una referencia a Jaws. Y aquí tenemos una escena de Ruff. Nadando desnuda mientras Eddie se olvida. Y esta escena está bien cool. Porque básicamente como la lograron hacer. Fue con pintura azul. Básicamente haciendo que ella se convirtiera en un blue screen. Aunque los desnudos en esta película son medio raros. Porque yo asumo que todas las chicas son mayores de edad. Sin contar fantasy probablemente. Pero se suponen que no lo sean. Es raro verlo. Hay una escena en el baño que es como un poquito The Crutch. Quizás esta película inspiró un titín a The Crutch. No sabría decirlo pero quizás. Y básicamente al final nadie sobrevive. Porque hasta Mr. Togo. Que es uno de los profesores de ella. Que iba a ir a buscarlas. Cuando llega cerca de la casa. Se convierte en guineos. En bananas. Como termina el film es con la llegada de Ryoko. Emma. Habla la próxima madrastra de las chicas. A visitarla. Ahí se encuentra con Gorgius. Nosotros sabemos que ella no es Gorgius. Y Gorgius le dice básicamente. Que las demás chicas están dormidas. Pero cuando se levanten van a tener hambre. Y bueno. Ryoko se prende en fuego. Y House termina con un monólogo. Hablando sobre verdad. Lo importante que es. Mantener la historia. Y mantener el respeto por el pasado. Y en especial por las historias de amor. ¡Woo! ¡Qué viaje! Nuevamente. Si tú no has visto esta película. No importa. Por más descabellada que parezca. Por más descabellado. Que sean las imágenes. Y los videoclips que puse del film. Tienen que ver. House. Esto es otra cosa. Esto es otra experiencia. Esto es algo único. Es algo especial. No es bueno. Ni malo. Así que. No le voy a dar una nota. Porque me parece ridículo. Si le fuera a dar una nota. Le puedo dar una A. Pero le puedo dar una A+. Esto es. House es House. Y estoy contento. De haberla visto por segunda vez. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Esto es por Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!